¡Muy buenas gente! Bueno, voy a hacer un vídeo muy cortito simplemente para dar respuesta a alguna de las preguntas más frecuentes que estoy viendo en los comentarios del vídeo del sorteo de de navidad Bueno, lleva 12 horas subido el vídeo, bueno algo más de 12 horas y ya hay más de mil participantes simplemente quería comentaros que he visto que algunos os estáis liando un poco con el tema de hacerlo a través de un dispositivo móvil, entonces bueno, lo voy a hacer yo desde mi iPad para sacar el enlace sobre todo del canal y así sabéis hacerlo todos y no hay ningún problema, ¿vale? Tenéis el enlace al formulario para participar en el sorteo en la descripción de este vídeo también Pero os quería comentar más cositas Me preguntáis muchos que cuando publico los resultados, etcétera Bueno, el formulario se va a cerrar el día 1 de enero en cuanto entre el año nuevo en España se cierra el formulario y luego anunciaré los ganadores pues ya a partir de ahí probablemente a lo largo del día 1 o del día 2 de enero, ¿vale? Eso ya ya dependerá un poco de de cuando pueda tenga disponibilidad para grabar Bien, cositas que os quería comentar antes de explicaros cómo hacer lo otro No os estáis metiendo en AppNana por lo menos no todos los que están participando porque si han participado ya más de mil personas debería tener ya dos millones y medio de nanas Esto, bueno, no es importante hasta cierto punto porque este sorteo sí que es grande es de 350 euros entonces yo necesito acumular los nanas suficiente para poder financiarlo de momento con los nanas que tengo llego a unos 40 dólares más o menos entonces con 40 dólares todavía digamos que falta mucho hasta llegar a los 350 euros que son casi 400 dólares con lo cual bueno, pues hay gente que está participando en el sorteo y que no me está ayudando con el código de invitación de AppNana entonces tenéis el enlace al vídeo donde explico cómo hacer todo esto en la descripción de este vídeo por favor, hacedlo porque es que si no es posible que llegue el día y lo cancele directamente pues si no tengo para poder pagar los premios en Android tendré que cancelarlo y con lo cual al final no habrá sorteo vale, eso por un lado y luego el tema de cómo conseguir el enlace que es el que os pido en el formulario bueno cuando entráis en la página web de YouTube desde un teléfono desde un tablet al final llegáis hasta esta ventana m.youtube.com y luego home entonces claro, yo enseñé a hacerlo con el ordenador lo más cómodo es que lo hagáis desde el ordenador así no tenéis ningún lío pues no hay por qué hacerlo al momento tenéis de plazo hasta yo os digo hasta que finalice el año pero si lo queréis hacer desde móvil o desde tablet en esta página tenéis que bajaros hasta abajo vale y fijaos que aquí abajo del todo pone ordenador vale pincháis ahí una vez que pincháis ahí a partir de ahora esto es como si fuera un ordenador vale no podéis ver vídeos con este display sino que le tendríais que dar ahí donde te ponen azul vuelve a YouTube para dispositivos móviles pero para sacar el enlace esto es mucho más cómodo porque aquí ya simplemente es lo que yo os había explicado os vais aquí a este lado y a mí me aparece de albar845 es mi nombre de usuario a vosotros os aparecerá el que os aparezca pero yo ya estoy en la página en la página de mi canal y aquí ya sí que puedo copiarme el enlace que es exactamente el mismo que me saldría en ordenador vale selecciono todo y esto es lo que yo tendría que introducir en el formulario vosotros pues tendréis en lugar de en lugar de que os aparezca aquí de albar845 aquí a la izquierda os aparecerá vuestro nombre pues simplemente pincháis y el link que os aparezca arriba ese es el que me tenéis que mandar porque yo a fin de cuentas lo único que necesito es un enlace que me redirija a vuestro canal y que yo pueda y que yo pueda ver pues que sois un usuario de YouTube que participáis en el canal y pueda ponerme en contacto con vosotros a través de los mensajes privados de YouTube si os toca el sorteo así que bueno pues nada eso era todo lo que os quería decir para participar en el sorteo tenéis el enlace al vídeo donde explico todo y al formulario en la descripción de este vídeo y también os dejo el enlace para que me ayudéis con los puntos de AppBounty que de AppBounty y de AppNana que sobre todo AppNana los necesito para canjear los premios en Android entonces pues si por favor podéis hacer el esfuerzo de gastar 5 minutos de vuestro tiempo en conseguir los 15.000 nanas y meter mi código de invitación que lo estáis viendo ahí en pantalla pues os lo agradezco muchísimo así que nada más por ahora subiré vídeo luego más tarde ya vídeo de lo que corresponde de Clash of Clans y hasta entonces recordad que los ataques hay que hacerlos sin prisioneros de Clash of Clans y hasta luego de Clash of Clans